¡Adiós! ¡Adiós! ¡Jason Mesa! Viaje de amor fue mi alegría Viaje de amor también fue mi tristeza Viaje de amor fue mi alegría Viaje de amor también fue mi tristeza Llegué, ya estuve ahí y la conocí Llegué, ya estuve ahí y me enamoré Y yo le dije ¡Qué bonita eres! ¡Qué preciosa eres tú! Mi amor, tú serás para mí Viaje de amor fue mi alegría Viaje de amor también fue mi tristeza Viaje de amor fue mi alegría Viaje de amor también fue mi alegría Viaje de amor también fue mi tristeza Viaje de amor 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 ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo y contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a creer que si eres todo para mí? Si te vas